Hola, hola, bienvenidos a este canal. No te olvides en suscribirte y en compartir para descansar más almas para Cristo. Vamos a estar viendo acerca, entendiendo el valor de la oración. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Lo consideramos como nuestro Padre Celestial y el mejor amigo. No dudaremos en pedir consejos, comunicarles nuestras aflicciones y darle gracias por sus buenas dádivas. Si los tenemos como nuestro Señor y Maestro, siempre pediremos su dirección, perdón y gracia. Por eso la oración es tan importante para los hijos de Dios. No, recuerda que Él es bondadoso. Dios es Dios de amor, está cerca de nosotros y nos ayuda. Si nos vamos en el libro de Santiago 5, 15, dice, Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, En San Mateo 21, 22, dice, Y todo lo que pediré en oración creyendo lo recibiréis. Levantemos nuestra alma a Jehová, lo dice en Salmos 25, 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, así dice. También dice en Isaías 50 y 5, 6, Tenemos que buscar al Señor. Dice su palabra, Buscad a Jehová, mientras puedas ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano. Acérquese al trono de la gracia con confianza. En Hebreos 4, 16, nos dice su palabra, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, Para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Su palabra dice que debemos de acercarnos a la gracia, Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Acercarnos a Dios, ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Hebreos 10, 22, nos dice su palabra, Acerquémonos con corazón sincero, En plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura. Quizás muchos no lo sepan, Pero la Biblia nos enseña que hay razones para decir una oración. Una de las principales razones por las que decidimos una oración es porque la oración es una ordenanza de Dios. Es decir, Dios manda que el cristiano viva en oración. Si nos vamos en el libro de crónicas, crónicas 16, 11, dice, Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Así dice su palabra. Debemos estar constantemente buscando a Dios y pidiéndole fortaleza para enfrentar todas y cada una de las dificultades que podamos encontrar en el camino cristiano. El cristiano debe estar, debe de estar continuamente ante la presencia de Dios. Porque la oración es la común, es la comunicación entre el creyente y Dios. Si nos vamos al libro de Isaías 55, en Isaías 55, 6, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En el libro de San Mateo 26, 41, Mateo dice su palabra en el libro de Mateo, Velad y orad, velad y orad, para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor, Dios, se comunica. El Señor, nos podemos comunicar con Él a través de la oración. Pues solo a través de la oración mantenemos nuestra relación con Dios. Las bendiciones, así como el cumplimiento de las promesas de Dios, se derramarán únicamente sobre la vida de aquellos que buscan a Dios en oración. Cuando Jesús prometió el derramamiento del Espíritu Santo, enseña que para que eso sucediera, era necesario que todos estuvieran en constante oración, en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo fuera derramado con poder el día del Pentecostés. Debemos estar en constante oración sabiendo que no siempre recibiremos de inmediato lo que buscamos, pues es sumamente necesario que insistamos en la oración para que así Dios pueda responder a nuestra petición. Todo cristiano que persevera en la oración recibe, pues la palabra de Dios dice en Lucas, en este libro nos dice en Lucas 11, 9, Y yo os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Su palabra es fiel y verdadera. Dios es fiel en su palabra y él nos aconseja en esta hora esas palabras. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y no se olviden de suscribirse.